Y seguimos, vamos a ver, buenos días. Sí, buen día. Buen día, caballero. Le habla Franklin Vizcaíno, al hijo de Don Puro, el fuete. El fuete. Miren, con relación a lo que es, lo que dice el Papa, es algo muy, como quisiera explicarle, como dice por ahí, algo muy complicado por el asunto de las interpretaciones. Una cosa es lo que tú quieres decir cuando hablas y otra cosa es lo que interpretan los demás. Y en cuanto a ese tema, es algo como muy confuso. Uno está confuso ya con lo que alcanza a ver por las redes sociales, en cuanto a lo que es la vida, la familia, las decisiones que toma cada quien en cuanto a lo que es su sexo. Y entonces ahora, con lo que ha dicho el Papa, ha venido a confundir a los peligrosos. Entonces, unos dicen que entonces el Papa está de acuerdo, o el Papa lo que quiso decir fue que en asunto de familia se debería apoyar y respetar la decisión de cada quien. O sea, como que es algo muy confuso. Por otra parte, quiero puntualizar algo y quiero que Francis, si está por ahí, aclare un poquito. Francis está de vacaciones. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, del ayuntamiento de San Francisco de Tiamacorí, entendemos que todo es un proceso. Hay que presentar un presupuesto para que los reedores lo apoyen. Hay conflictos dentro del ayuntamiento. Francis lo está, como fue reído por varios años en el ayuntamiento de San Francisco de Tiamacorí. Y también hay que darle un tiempo para que los funcionarios, pues, logren. Porque muchas veces se aprueba el presupuesto y entonces los materiales que ellos van a comprar no están en existencia y tienen que esperar a que lleguen y esas cosas. Otro asunto muy delicado que la población... Perdón, mi amigo. ¿Cuál es la parte que usted quiere que le aclaren del ayuntamiento? Ok, mira, mira qué es lo que sucede, mi hija. Hay un problema interno demasiado fuerte dentro del ayuntamiento que es Sikyo y Alex Díaz. En la campaña hicieron un asunto, Alex el mejor, y Alex Díaz en una reunión dijo, no, nadie es mejor que yo. La lógica de la campaña de Sikyo el mejor. Y entonces, al parecer, Alex Díaz tiene una campaña de desacredito al ayuntamiento a pesar de que son del mismo partido. Porque Alex no quiere que nadie sea mejor que él ahí. Entonces hay un conflicto en el partido. Franklin, pero ¿qué tiene que ver Alex Díaz, el exalcalde, con la gestión actual del alcalde Sikyo-NG de La Rosa? ¿Qué influencia puede tener Alex si se supone que ya la gente que está ahí son la gente de Sikyo? Ok, paso a explicar. Mira lo que sucede. A pesar de que la gente que ahora está ahí son la de Sikyo, para nadie es un secreto que Alex tiene mucha influencia, o a lo mejor quizá puede tener más influencia que el mismo Sikyo, con los empleados del ayuntamiento y en el partido. Entonces es como un afán de Alex Díaz, querer como que a Sikyo le vaya mal en el ayuntamiento. Y recuerda que todos los contratos que se están revisando de soluciones móviles fueron formados por Alex Díaz. Sí, pero Franklin... Las llamadas... Escúlzame ya, ya, ya. Las llamadas que se hacen a los medios de comunicación terminan diciendo, Alex, cuando tú estabas ahí eso no se veía, porque tú eres mejor, porque tú esto, porque tú para ti, porque tú para allá. Gracias, Franklin. Yo debo explicarte lo siguiente. El mismo contrato que existía durante los cuatro años de Alex Díaz y Móvil Soluciones en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís es el mismo que hay ahora. Lo que pasa es que aparentemente cuando Alex Díaz había supervisión y aparentemente porque todo funcionaba de manera correcta, la ciudad estaba totalmente limpia, porque Alex Díaz, y hay que decirlo, salía detrás de los camiones a ver si era verdad que estaban recogiendo. Y eso quizás es lo que está faltando ahora. La persona que tenga ornato, porque tampoco tiene que salir el propio alcalde, para eso tiene un agente de ornato y limpieza que tiene que darle seguimiento a eso, a eso, es lo que tiene que hacer es funcionar y supervisar de que la compañía que está contratada para eso cumpla. Punto. Yo voy a hablar de eso en mi turno. La verdad no sé cómo justificar una capacidad de gerencia con algo de una persona externa. No, pues ya le notáis. Usted tiene su trabajo definido de lo que va a hacer. Ahora, que no le esté funcionando y usted no lo esté haciendo, eso es otra cosa. Vamos nosotros... Que nos supervisan. Vamos nosotros... Vamos nosotros...